¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos sean todos una vez más a Almas Extraordinarias En esta tercera temporada, hoy como en cada entrega un tema muy interesante, no uno, varios temas Pues tenemos como cada semana la doctora Doris Ponciano que nos va a tratar el tema de cómo detectar una persona violenta en el noviazgo Es decir, si esa mujer o ese hombre con el que usted va a convivir es violenta Usted, ella le va a dar los pasos a seguir para descubrir si esa persona es violenta Y tenemos a otra invitada muy especial, a la licenciada María Estel Camacho, psicóloga Que nos va a hablar del origen psicológico de la personalidad violenta Señores, se van a quedar pasmados cuando se enteren que desde el vientre, desde el vientre se va formando esa personalidad En el cerebro del feto se va formando esa violencia, me quedé en shock Pero eso lo vamos a tratar más adelante y por supuesto, Wendy TH estará también compartiendo con nosotros para darle esos tips a las madres Esos errores que cometemos cada día nosotras las madres, eso y mucho más hoy aquí en Almas Extraordinarias Nos vamos a la pausa y no se vuelvan Te caen detrás a ver dónde estás, a acecharte si tu carro es verdad que está ahí A revisarte el teléfono, a revisarte computadora Y tú lo ves, incluso como algo ahí me quiere tanto Que mira cómo me cela Y ese es el peligro mayor Continuamos con Almas Extraordinarias en su tercera temporada Y como les decía al inicio, hoy vamos a tratar el tema Cómo detectar si ese hombre o esa mujer con el que usted va a convivir es violento, violenta Y por supuesto, este tema lo vamos a tratar con nuestra especialista, la doctora Doris Ponciano Bienvenida doctora, que bella está Muchas gracias, estamos como combinadas nosotras Tenemos unos colores muy alegres Estamos conectadas Seguro que sí, por eso estamos aquí Bueno doctora, vamos a entrar de lleno en el tema Es importante que los amigos televidentes que nos están mirando en este momento Y estén pensando en formar ya una relación formal Mudarse con una persona o casarse Deben tener una percepción de cómo es esa persona Aunque se dice, dicen los viejos en mi campo Que tú nunca llegas a conocer a una persona hasta que vives con ella bajo el mismo techo Que tanto el hombre como la mujer en el noviazo te presenta a ti lo que tú quieres que esa persona sea Y después, ñac, como dicen en el campo, saca las uñas ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, básicamente cuando se establece una relación de pareja Se presenta la hermosa cara, la cara bonita, lo que tú quieres que el otro vea, perciba de ti Eso es lo normal, eso es lo común Muy pocas veces nos damos cuenta de que también esas señales existen Pero no las queremos ver No las queremos ver Ay, el amor Porque estamos enamorados, estamos ilusionados, tenemos planes con esa persona Y soñamos con que va a ser una relación perfecta, maravillosa Las señales más obvias son cuando un hombre o una mujer es muy aprehensivo Quiere dominarte, te quiere para ti sola No, tú no te puedes reunir con nadie, olvídate de amigos, olvídate de familia Olídate de cualquier otra cosa, tú no necesitas nada de eso Te controla tu tiempo, te vive llamando, te supervisa Ay, doctora, pero a mí me gusta que me llamen Pero depende, te llaman 20 veces, como tengo un amigo que me dice Pero yo llamaba mucho a mi esposa, 20, 25 veces al día, digo, ¿cómo va a ser? Sí, porque a ella le gustaba, digo, eso es lo que tú crees A nadie le gusta que le estén fiscalizando todo el tiempo Es muy bueno que te demuestren interés Oh, qué bien, el interés se preocupa por mí Piensa en mí, me ama Lo normal, nada fuera de lo mismo Sin excesos Sin excesos, pero cuando ya se convierte en una persecución Te caen detrás a ver dónde estás, a acecharte si tu carro Es verdad que está ahí, a revisarte el teléfono, a revisarte computadora Y tú lo ves, incluso como algo, ay, me quiere tanto Que mira cómo me cela Y ese es el peligro mayor, ahí es que nos confundimos Mirándolo bien es cierto Eso nos suele pasar a las mujeres cuando estamos enamoradas Que decimos, ay, él me quiere tanto Mira, que siempre está pendiente de mí Hasta vino a ver si es verdad que yo estoy aquí Ay, me cela, si no me cela, no me quiere Eso es muy orgulloso, nos sentimos Ay, qué bueno, mire, ese hombre o esa mujer Es loco conmigo No quiere separarse de mí ni un instante Pero claro, estás en la primera etapa del romanticismo Eso está muy bien hasta ahí Pero también hay que ir viendo Porque los demás te lo pueden decir Tus amigos, tu familia Oye, ten cuidado con esta persona Como que te quieren manipular mucho Ya tú te alejas de todo el mundo Es verdad O sea, tu mundo deja de existir Solamente tú vives, existes para esa persona Eso es lo único que tienes en tu vida Pero muchas veces pasa que Ese mundo, aparte, deja de existir Por lo menos Le voy a dar un ejemplo En nosotras las mujeres Que dejamos todo Porque queremos estar solamente pendiente A esa persona Y nos olvidamos de todo Y lo hacemos por decisión propia Ahora bien ¿Cómo es? ¿Cómo notamos? Si fue por decisión propia En realidad ¿O fue que ese hombre te llevó Te llevó a esa situación? Te llevó Pero es porque también Es lo que tú estás buscando Porque sin darnos cuenta Buscamos siempre el mismo tipo de pareja Eso significa que tenemos necesidades básicas Que nos hacen atraer al mismo tipo de persona Una mujer que busque Que tenga siempre parejas posesivas Entonces ella es la que está trayendo Esas personas a su vida Y hay que ver entonces ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué tú necesitas eso? Que debe ser una mujer que siempre Que ya ha tenido varias parejas Y siempre atrae el mismo tipo de pareja Por ejemplo en este caso posesiva Y violentas generalmente Porque también el que es posesivo Tiende a la violencia Una persona que nada más te quiera para sí Que esté nada más Que tú no puedes Ya tú no existes O sea tú no tienes ninguna voluntad propia Te cohiben de todo Entonces ahí Estos son señales que te van diciendo Mucho cuidado con esta persona Sea hombre o mujer Porque es lo mismo Hay mujeres también igualitas Que separan al hombre de sus amigos Si tiene hijos Olvídate de tus hijos anteriores Es para mí sola Que yo te quiero Y eso es muy peligroso Porque se convierte en una relación Muy difícil de controlar Después que ya están muy metidos Y eso trae muchísimas consecuencias Unos celos extravagantes Porque a uno le gusta su celito Pero que te celen un poquito No todo el tiempo Y no de una manera tan exagerada Entonces esas son señales Que se pueden ir tomando en cuenta Cuando te hablan mal Te insultan Te dicen Bueno si de novio Te están hablando mal Y te están insultando Imagínese usted Ya cuando estén en una casa Y que lleguen los problemas cotidianos Que hacen que tú te estreses Y te sobresaltes Ajá Ahí es Esas son las señales Que te están diciendo Ten cuidado con esta persona Que no está apta Para una relación Normal Una relación sana contigo Entonces Lógicamente Si tú continúas A sabiendas De que es así Por más que te quieras Tapar los ojos Se nota Tú lo vas a notar Lo que pasa es que creemos Que vamos a cambiar A nuestra pareja El día de mañana Las personas no cambian doctora No es así Podemos cambiar Podemos mejorar Lógicamente Porque si no Entonces no tendrías razón Hacer un esfuerzo No es que tú Eres de una forma Y ya vas a morir de esa No Si la persona está consciente De que realmente Quiere cambiar Que necesita cambiar No porque se lo digan Sino porque él lo decide O ella lo decide Entonces sí se puede trabajar Y sí se puede mejorar mucho Sacando ver Qué es lo que pasa contigo Qué pasó en tu niñez Qué pasó en tu adolescencia Qué pasó antes de nacer Como nos dice la licenciada Es decir que hay muchas cosas Que hay que desentrañar Y ver qué es lo que hace Que una persona sea de tal O cual manera Y eso se puede mejorar No es que no se pueda Entonces yo soy una mujer Que me voy a casar pronto Amo a mi novio O me voy a mudar con mi novio Pero qué pasa Ese novio no me deja Compartir con mis amigas Ese novio me Llama 20 veces al día Ese novio toma mi celular Para revisarlo Ese novio no acepta Que una mujer tenga un amigo Porque la amistad Entre un hombre y una mujer Si existe Ese novio se aparece En los lugares que yo estoy O esa novia Para ver si es verdad Que yo estoy En ese lugar Que le dije Ese novio llama A media noche A la casa A ver si estoy en la casa En realidad durmiendo E incluso pasa por la casa A ver si el carro Está ahí Ok Esos son signos De que tanto La mujer como el hombre Si lo hacen Pueden llegar a ser Una persona violenta En la relación Ahora Yo me quiero casar Con esa persona Yo la amo Yo quiero ayuda ¿Qué debo hacer? Bueno Si tú asumes El riesgo De que ya Si tú realmente Sabes que esa persona Es así Y aún así Continúas en esa relación Y das el paso Es tu responsabilidad Ahora tú quieres ayuda Si esa persona Volvemos al punto Está dispuesta A que sea ayudada Se puede lograr Muchas cosas Si está renuente Y te dice que no Que él o ella No tiene problemas Que eso no es verdad Que él tiene Esa obsesión contigo Ni mucho menos Que él estaba O ella está muy bien Entonces ahí Es que hay situaciones Porque si la otra persona No está consciente No hay nada que hacer Si no pone de su parte Si no pone de su parte O sea es una decisión Que esa persona debe tomar Yo quiero ayuda Yo quiero cambiar Yo no quiero ser violento Yo no quiero perder A mi compañera A mi compañero O a otras personas A su alrededor Que también Se van de tu lado Cuando hay una persona Muy imponente Muy posesiva Hasta con los amigos Si porque incluso Cuando te hablamos Cuando te hablamos De violencia Entre familias No es solamente Entre la pareja Se habla también De una violencia Entre hermanos Violencia Padres e hijos Violencia de la madre Hacia el niño El padre Hacia el niño Y viceversa Y viceversa De los hijos Hacia los padres Así es Ay Dios mío Ustedes se van a sorprender Más adelante Quedamos la semana pasada Que en cada entrega Íbamos a hablar De una de las historias Reales De el círculo De las relaciones De la doctora Entonces Yo le decía a ella Doctora Yo quiero que hoy Hablemos de una mujer Que sea violenta Porque no quiero Que los hombres En ningún momento Vayan a pensar Que esta tercera temporada De almas extraordinarias Es contra ellos No es contra La violencia Intrafamiliar Que puede venir Tanto del hombre Como de la mujer Y en esta historia Que vamos a tratar hoy Que es una de las Veinte historias Reales De la doctora Doris Ponciano La mujer es la violenta Una mujer exuberante Así como yo Próspera Muy Inteligente Inteligente Muy creída No yo no soy muy creída Se casa con un hombre Próspero también Muy bello Envuelve al hombre Lo enamora Con sus encantos El hombre Locamente enamorado De la mujer Entonces Pasan muchos años De felicidad Luego llegan los hijos Pero Llega un momento En que El hombre Tiene problemas Económicos Y ahí Tinieblas Es que se llama La protagonista Tinieblas Saca las uñas Como decimos En el pueblo Y se vuelve Violenta Háblenme un poquito De esa historia Que al final Yo le quiero Leer a ustedes Público Televidente La reflexión Porque es tan bonita Y me gustó tanto Así es Bueno ya la resumiste Bastante bien Así mismo Una mujer así Extraordinaria Como tú Muy linda Muy inteligente Muy capacitada Se enamoraron Ella y su marido Era toda dulzura Ella no presentaba Señales Tal vez Ante los ojos De él Por lo menos Él se descubrió Viendo otro ser humano Que se convirtió En un monstruo Después de unos Cuantos años De casadas Cuando en efecto El asunto económico Señores Eso es determinante En una relación De pareja Cuando no hay dinero Cuando vienen Los problemas económicos El derrumbe Viene por sí solo Si la pareja No está bien cimentada Sobre bases sólidas De amor De compañerismo De lealtad De confianza De respeto En fin Y sucedió Con Tinieblas Que cuando vino Esa baja En los negocios De su marido Porque era el Quien producía Ella sacó Su monstruo Su parte oscura Ella ya no podía estar Saliendo Como salían antes Con la Compartir Socialmente Con las Personas Que estaban A otro nivel Mucho más alto Ya no podía darse El nivel de vida Que se daba No podían darse Y eso la volvió Violenta La volvió Que se convirtió En otra Él dice Yo no entiendo Cómo esta mujer Después de 15 años De casados Se convirtió En otra persona No pudo hacer Nada más Que empezar A hostigarlo A él A provocarlo Fuertemente A nivel físico A nivel psicológico Incluso Lo llevó a la fiscalía También Sin él haberle hecho nada Provocándolo Le insultaba Provocando que él Le diera Para poder Llevarlo a la fiscalía Y ese hombre Se mantuvo Siempre En su sitio Ella no consiguió eso Entonces como quiera Aquí también Hay que ver eso Que muchas veces Las mujeres Van a los sitios A poner la querella Y se lo creen De una vez Y cogen al hombre Preso Yo todavía no entiendo Muy bien esa parte Porque yo creo Que hay que hacer Una averiguación real Y además Las mujeres Es verdad Que muchas veces Es cierta Esa violencia Que son víctimas De violencia Pero muchas veces Son inventadas Muchas son inventadas Para fastidiar al hombre Por celos Por dinero Por lo que sea Para hacerle la vida Imposible al hombre Yo soy una defensora Del hombre Y soy una defensora De la mujer 50 y 50% Yo creo que soy justa En este caso Entonces esta mujer Lo llevó a meterlo preso Y todo La justicia Ella tú sabes Un año tuvo él Bueno no preso Preso en la cárcel Sino de audiencia En audiencia No se pudo probar Y eso fue real Eso fue real 100% Porque es de alguien Muy cercano a mí Pues yo le quiero leer La reflexión al final Lía Me das la oportunidad De preguntarte Algo ¿Qué está pasando En la vida de ambos? Eso es ya cuando Pasó todo Al final Y la respuesta es Con una sonrisa De satisfacción En su rostro Me responde El universo Le entrega A cada quien Su premio O su castigo Finalmente Tinieblas Ya se dio cuenta Que ese hombre Objeto de su vida Su enfermiza Obsesión Hace tiempo Se fue Él por su parte Está feliz Porque la justicia De Viena Se impuso Le había pedido Al universo Le enviar a una mujer Que en verdad Lo amara Lo respetara Y le recordara El valor Que había olvidado Que tenía No es obligatorio Que una persona Tenga que estar A tu lado Si ha decidido Lo contrario Cada quien Se pertenece A sí mismo La violencia No está permitida En el reino De los cielos Aunque mayormente Solo se habla De la violencia Ejercida por los hombres Muchas veces Es la mujer Que la ejecuta O provoca Que el hombre Sea violento Más aún Conociendo Sus debilidades Entendiendo Que este Puede ser violento Sin ser empujado A ello Pasado en el posible Machismo existente Debe quedar claro Que la bipolaridad Sin importar Cuál de los dos La posea En la pareja Es una condición Infermiza Que debe ser tratada En serio Por especialista Así que si usted Está pasando Por una situación Parecida Solamente tiene que visitar A la doctora Doris Ponciano Y su problema Se va a resolver Con el tiempo Hay que buscar ayuda Señores No se queden callados No se queden esperando Que el problema Sea grave Doctora La verdad es que me encantó Esta historia Que bueno Vamos a seguir leyendo Después La próxima semana Trataremos otra historia Me imagino que muchas personas En sus hogares Se habrán identificado Con esta historia Que es muy bonita Yo solamente le hicimos Una breve introducción Y le leímos la reflexión Al final Gracias doctora Por cada semana Traernos una de sus historias Y por supuesto Por orientarnos Yo soy una De la que más estoy aprendiendo Aquí con usted Estamos aprendiendo todos Yo creo que yo también Debo ir al consultorio De la doctora No por esta historia No por esta historia Sino porque cada quien Siempre necesitamos De la ayuda De un especialista Para que nos oriente Con muchísimo gusto Muchísimas gracias Y hasta la próxima semana En parte Bueno señores Esa violencia De la que hablaba La doctora Que presentó Tinieblas Después de muchos años Yo creo que esa violencia Me la tiene que aclarar La licenciada María Estel Camacho Que viene más adelante A hablar con nosotros Acerca de la violencia Nos vamos a una breve pausa Y cuando regresemos Vamos a ver De donde salió Esa violencia Después de tantos años Siempre la violencia Se genera Desde el vientre Lo que sucede Es que a nivel general Se ha estudiado La violencia Como el efecto social Que se da Entre dos personas O personas que hacen Agreden O dañan A otras personas Físicamente O verbalmente Continuamos con Almas Extraordinarias En su tercera temporada Y antes de irnos A la pausa Estábamos hablando De la historia De Tinieblas Una mujer Que después de muchos años Usted casada Se tornó violenta Con su esposo Cuando desde el noviazgo Era una mujer perfecta La mujer perfecta Para su esposo Pero Traigo la historia Otra vez a colación Porque nuestra invitada Que tengo aquí a mi lado La licenciada María Estel Camacho Quien escribió Este libro tan interesante Origen psicológico De la personalidad violenta Su manejo consciente Tomo uno Me decía en camerino Que la violencia Se forma muchas veces Desde que el bebé Está en el vientre Entonces ahora Yo le quiero preguntar Tinieblas Que se veía tan perfecta Doctora Perdón Primero bienvenida Almas Extraordinarias Gracias Yo estoy muy contenta De estar aquí Yo me encanta El nombre de este programa Almas Extraordinarias Es algo Muy importante Muy interesante Ese nombre Nada Estoy presentando el libro Para agosto Pienso terminar El libro Que se llama Origen de la personalidad O sea Origen de la personalidad Para la violencia Intrafamiliar O sea Como se da la personalidad Lo mismo que estamos hablando Pero a nivel de unos De unas descripciones Sobre los dibujos Que yo analizo Sí porque Tengo entendido Que usted dibuja Usted analiza unos dibujos Y de los dibujos Le dicen a usted todo Ahora bien Tinieblas Que estabas casada Y era feliz Y no era una mujer violenta De un momento a otro Se vuelve violenta Me decía usted Que muchas veces La violencia La tiene en el cerebro Desde que está En el vientre de la madre Siempre la violencia Se genera Desde el vientre Lo que sucede Es que a nivel general Se ha estudiado La violencia Como el efecto social Que se da Entre dos personas O personas que hacen Agreden o dañan A otras personas Físicamente o verbalmente Pero es real La verdad es que Cuando se afecta La formación cerebral Ya hay violencia Y ese daño Que se hace Desde el que está El feto Formándose Mejor dicho El cerebro formándose Eso se guarda Y entonces Por ejemplo Esta tiniebla Lo tenía muy guardado Pero ella O sea Lo explico En el libro Que la personalidad Puede ir hacia afuera O ir hacia adentro Entonces Si yo me hago daño A mí misma Como era tiniebla Al principio Siempre hubo daño Lo que ella No lo expresó Siempre de alguna manera Ella manipuló A su esposo Lo que pasa Es que uno no se da cuenta Porque cree Que eso no es violencia Pero siempre que hay manejo De poder Hay violencia Entonces Si te tratan bien Pero hay manejo De poder Es violencia Tú no puedes ser tú mismo Tú no puedes desenvolver Yo le voy a decir una cosa Le voy a ser sincera Desde que inició este programa Desde el primer programa Yo como que cada día Me quedo más pasmada Elegí este tema Y cada día Como que voy aprendiendo Más cosas nuevas Y cosas como que Me van asustando Sí Y para serle sincera Me imagino que usted Que está en su hogar Y tal vez esté pasando Por esta situación También Ha de estar asustado Pero no se preocupe Que para eso Están los especialistas Para eso están Los psicólogos Entonces La El origen Realmente Es desde la concepción Lo único que no Toda la violencia Se ha visto como Como violencia En la concepción Pero siempre que se afecte Un cerebro en formación Estamos hablando de violencia Ahora ¿Cómo se puede afectar Ese cerebro en formación? ¿Qué debo yo hacer? Que ya sé que estoy Embarazada de semanas Para que ese cerebro De mi bebé No se afecte Lo primero es que Siempre van a haber eventos Que van a afectar al bebé Lo que pasa es que La madre debe estar preparada Y debe estar en este caso Asesorada ¿Qué significa eso? Que los eventos Van a surtir efecto En la persona Pero no van a pasar al bebé Y eso se puede ¿Se puede cómo? Porque tenemos El control De nuestro cerebro De nuestras reacciones Y de nuestro cerebro Sí Entonces por ejemplo Tú sabes que Los bebés Están conectados Con la madre Directamente Claro Y también con el padre Todo se cacta Todo el bebé Lo cacta ¿Cómo con el padre? Explíqueme eso Por ejemplo Por ejemplo Suponte Ay yo quiero que me explique Tantas cosas Si tenemos un bebé Que muere el padre Por alguna razón Mientras estaba en el embarazo El bebé lo siente No El bebé lo tiene todo La pérdida del padre Y lo dibuja Por eso entonces Nosotros sabemos Que el bebé Cacta todo lo del padre Por ejemplo Si un padre No quiere su bebé Eso aparece en el dibujo También Si el bebé fue violado Fue por una situación De violación El bebé El niño lo dibuja luego Ay doctora Dicense Ay yo quiero que usted Me ponga a dibujar Un día que venga aquí A ver que salga Es muy interesante Sí es muy interesante Yo siempre que he ido A programas Ponemos a dibujar A todo el mundo Oye tú Se te murió tu papá Cuando tú iban a ser El otro Mira tú Porque es muy interesante Ver que aparece todo ahí Bueno les prometo Que en una próxima entrega Wendy TH La doctora Casado Y aquí la licenciada Y esta servidora Vamos a dibujar Y después ella Va a decir Que va a decir Cada uno de nuestros dibujos Seriamente No vamos a ocultar nada No le voy a decir No se oculta No se oculta No lo que quiero decir Que nosotros No vamos a decirle No doctora No diga eso Será en el aire todo Para que lo sepan No te preocupes Que soy yo La que no digo nada Ay si usted No yo le doy Yo le doy la La autorización Para que diga Lo que ven el dibujo Porque quiero que el público Televidente también Se sienta conectado Por ejemplo Mira el dibujo Que tiene la portada Es porque Van Gogh dibujó La muerte de su hermano Es una forma Es una forma de dibujar muerte Si Si O sea que una persona Sé que yo Su hermano murió Antes de Un año antes del nacer Veo muchas personas Que siempre se la pasan Cuando están conversando Con uno Dibujando en una oma Y hay personas Libro No pensé en eso Jamás pensaba en eso Sin embargo Fíjate como hemos estudiado Mucho a Van Gogh Porque tenía una personalidad Desequilibrada Y realmente esto No lo digo yo Ahí están los datos De donde viene eso Pero si es que Lo que es importante Para este estudio Es que lo mismo Que hemos visto En la personalidad de Van Gogh Y en sus dibujos Lo podemos ver En toda la persona Que le pasa lo mismo Y que dibujan lo mismo Por lo tanto Si vemos el dibujo Vamos a ver Que pasó Doctora Una persona Una mujer Que esté embarazada Tenga su pareja Y esté constantemente Discutiendo E incluso Se llegue A darse golpes Unos a los otros Durante el embarazo Que ocasiona eso Específicamente En el cerebro del bebé Es muy dañino Es muy muy dañino El bebé Como me dijiste ahorita Y como entonces Se daña El cerebro Cuando está fetalmente Pues es que Eso es lo que estamos estudiando Que todo lo que no es Protección Amor Cuidado Tranquilidad Paz Felicidad Protección El bebé lo intuye Como un daño Y por eso La madre debe estar Cubierta O revisada O internalizada Doctora En estos tiempos Es muy difícil Que una madre embarazada Se la pase Los nueve meses Tranquila Relajada Cero estrés Cero peleada Necesariamente No es que esté tranquila Es que sepa Manejar las situaciones Que le pasan Lo que está pasando Que sepa rechazar Que sepa controlar Controlar Porque no podemos rechazar Cada vez que rechazamos Eso vuelve a nosotros Por ejemplo La doctora Casado Ponciano Explicaba Cómo se dan Los círculos Yo lo explico Como ley de gravedad Nosotros formamos Una ley de gravedad Cerebral Y esa ley de gravedad Es la que vamos a buscar Siempre Y entonces Cada vez que yo Hago una acción Caigo en el mismo Punto Si yo rechazo Estoy diciéndole a mi cerebro Voy a caer otra vez Por eso Cada vez que tú dices Ah no Me dejé con este hombre Porque era borracho Pues cuando te enamoras Encuentras otro borracho Ay Dios me libre Si No es de la madera Toco madera Si no te limpias Si no haces un esfuerzo Y ve que Que esa es tu gravedad Y que tú lo que estás Vas a encontrar Lo que tú rechazas Entonces vas a caer Pero escuchándolo hablar A usted entonces Todo el mundo Debe ir donde un especialista Para que le dé una opinión Y para que se desahogue Porque puede ser Que muchas veces Precisamente Estamos cometiendo Estabiendo errores Sin darnos cuenta Precisamente desahogarse Es uno de los puntos Para que se desahaga La ley de gravedad Que yo escribo Explico Eso desahogarse Verse Verse Y decir No espérate Es que yo me casé Con un borracho Él era un borracho Uno mismo Hablar con uno mismo Exactamente Ya tú estás aceptando La realidad Y ya eso hace Que tú veas La realidad de otra manera Pero mientras tú Estés diciendo Ah si es que él era Si él lo que se yo Que o lo que sea Mientras tú estás rechazando Tú lo tienes en tu interior Es que nosotros los seres humanos Tendemos a querer No ver la realidad Se lo digo por ejemplo No ver la realidad significa Muchas veces Tenemos hijos Y sabemos Lo que hacen nuestros hijos Pero no lo queremos aceptar No lo queremos ver Y nos negamos Y lo que estamos haciendo Es un daño Al hijo A nosotros mismos también Sí Lo que sucede Es que hay Una de las funciones Que yo he descrito En mi libro De cómo funciona El cerebro Es que busca siempre Su origen Todo lo que nosotros Hacemos es buscando Nuestro origen Ay pero yo tengo que ir Donde usted Entonces A que me haga Un estudio Pero yo creo Que un día No me basta No es que nunca va a faltar Nunca va a ser Tiene que ser Para que sesiones No Mínimas cuantas No Tengo una mala noticia ¿Cuál? Que yo paso mucha hambre Porque a mi nada más Va una vez La persona ¿En serio? Sí Ya Limpio Arreglado Claro porque yo le enseño De donde viene todo Y la persona Entonces puede darse cuenta Cada vez Cada paso que da Dice espérate Me dijo ella Que yo estoy buscando mi Karina quiero mi cita Quiero mi cita Con la licenciada Entonces realmente Realmente eso hace Un ejercicio mental Que tú estás Siéndote consciente En cada momento Y tú dices Espérate Voy a caer en el mismo hombre Espérate Ah Pero este indicativo Es que va por ahí Bueno Una cita Para cuatro personas Edelinda Jessica Francel Y Arisleida Mi familia Entonces te quería decir Te quería decir Que nosotros Nos queremos ver En nuestros hijos Porque realmente Representa nuestro origen Y no queremos Ir a nuestro origen Porque fue desagradable Porque fue malo Y tú no lo quieres ver Entonces lo tapas No quieres ver Que aparece En ti Lo que tú quieres rechazar Ay Dios mío Mire Mire Está invitada A la próxima entrega De la más extraordinaria Y vamos a dibujar Wendy La doctora Doris Hasta Karina Va a dibujar Y vamos a hablar De esos dibujos Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Por favor La esperamos La próxima semana Traemos nosotros Las cartulinas Yo lo traigo Usted lo trae Bueno ya usted lo sabe Si usted quiere En su casa también Tenga su cartulina Su lápiz Y después nos llama Por teléfono ¿Qué dibujó? Dice lo que dibujó Para que la doctora lo analice El libro está en Solano Que está en la zona universitaria Está muy Precio muy módico Yo espero que vayan por él Porque realmente Aunque tú no seas psicólogo Aunque seas psicólogo O lo que sea Este servirá mucho Para entenderte a ti misma Es muy interesante Bueno pues ya usted lo sabe Vaya a la librería Solano Adquirir su libro Yo me voy a una breve pausa Y cuando regresemos Ahí tenemos a nuestra queridísima Wendy TH Aquí que nos va a dar Algunos consejitos A los padres Estos almas extraordinarias En su tercera temporada Gracias doctora Por habernos acompañado Gracias Si usted sospecha de algo Que le pueda pasar Ni siquiera que le esté pasando O sea Usted ve que algo está mal En el ambiente Los papás Generalmente tenemos Y eso no está mal De publicar fotos De nuestros niños Hay mucha controversia Con esta onda Pero Yo soy una mamá enferma Publicando la foto Yo siempre le digo a la gente Número uno En República Dominicana Facebook es muy subordinado Yo Intento predicar el Facebook Intento enseñar a la gente Facebook que es un monstruo Hay que darle gracias a Dios ¿Por qué un monstruo? Porque tiene todas nuestras Nuestras datas Continuamos con almas extraordinarias En su tercera temporada Qué pena que solo tengamos Una hora de programa Porque este tema Ha estado tan interesante Pero No podíamos dejar de lado Los consejitos para los padres Y aquí está Wendy TH Como cada semana Para hablarnos de eso Señores Mírenme la piel Como la tengo La próxima semana Wendy va a analizar Los perfiles de Facebook Señores Ya me estaba analizando El mío Y me he quedado En shock Yo te creía Que mi Facebook Mi perfil estaba perfecto Vamos a ver Si luego hacemos una dinámica Con los televidentes De que las primeras personas Que nos Que nos escriban Yo les voy gratuitamente Porque ese es mi trabajo A decodificar Quienes son online Bueno Me decías Wendy Que hay que tener mucho cuidado Con las personas Que hablan nuestros hijos En Facebook En Facebook Y no es Prohibirle Usar el Facebook Si no Saber Quienes son Quienes son las personas Que están interactuando Con nuestros hijos Yo te voy a hacer una anécdota De una asesoría Que di a una mamá Por algo muy específico Ella buscaba Ella tenía sospecha de algo Y buscaba encontrar la verdad Entonces yo la asesoría Que le dice La voy a dar hoy al público Si usted sospecha de algo Que le pueda pasar Ni siquiera que le esté pasando O sea Usted ve que algo está mal En el ambiente Los papás Generalmente tenemos Y eso no está mal De publicar fotos De nuestros niños Hay mucha controversia Con esa onda Pero Yo soy una mamá enferma Publicando la foto De mis hijas Yo siempre le digo a la gente Número uno En República Dominicana Facebook es muy subestimado Yo intento predicar el Facebook Intento enseñar a la gente Facebook es un monstruo Hay que darle gracias a Dios ¿Por qué un monstruo? Porque tiene todas nuestras Nuestra data Tiene toda nuestra estadística Y tiene inteligencia artificial ¿A qué tú le llamas Inteligencia artificial? A logaritmos y algoritmos Que son códigos numéricos Fabricados Para funcionar con psicología Me explico Hay codificaciones de número Que funcionan como la gente Digamos tu código es A Entonces la computadora Está programada Para la gente A Darle tal cosa Entonces tiene psicología Hay que recordar Que Mark Zuckerberg Zuckerberg Es 50% psicólogo 50% programador Cuando él hizo Facebook En Harvard Tú puedes llevar dos carreras Al mismo tiempo Entonces cuando él hizo Facebook Facebook es el resultado De su conocimiento Él hizo una red social Que era 50% psicología 50% programación Entonces dicho esto Vamos a aprender Alguna cosa Yo le recomiendo A los padres Que abran un fanpage De sus hijos Cuando son bebés Y no que lo involucren En su página personal Número uno Es tu página personal Vea Es tu mundo Es tu descripción Es quien tú eres Y está bien Que documentes en Facebook Es así como existe Si te pasa algo Tenemos como Ver tus antecedentes Señores Facebook es una herramienta Más amplia Más amplia Para el FBI Pero hay que saberla usar El detalle es Que se publica Que no se publica Entonces Yo les recomiendo A los padres Que hablan un fanpage Porque un fanpage Lo puedes esconder En algún momento O puedes tener control De qué edad Tiene la gente Que sigue la foto De tus hijos Permite que la familia Le dé like Y te da mucho control Pero cuando está En tu página personal Todos tus amigos Que tal vez no te interese Que sepan Que es tu hijo Tienen mucho acceso La otra manera No tienes que hacer Un fanpage Porque no tienes tiempo Y el fanpage Es otro mundo Es tener El hábito De siempre decir Quienes pueden ver La foto Que tú publicas De tus hijos Dentro de ahí Cero publicaciones De popolitas Y penes afuera Es muy común Que la gente Viene y le tiene Una foto al bebé Con la mariposa Como yo digo Este tipo de fotos No, de hecho Son penadas Por la ley Y lo que provocan Situaciones Correcto La otra cosa Que yo les recomiendo A los padres Es antes de meter Sus hijos a Facebook Vamos a leer Sus derechos fundamentales Hace poco Yo leí De una persona Que estaba Diciendo que Lo que la mamá Publicaba Iba contra La moral Del niño Y yo personalmente En mi círculo social Mi círculo social Tiene mil Y algo de amigos He trabajado duramente Para no llegar a mil Para que ustedes sepan Lo logaritmo cambia O como Facebook Te trata Cambia En base a la cantidad De amigos Que tienes Yo tengo cinco mil ¿Qué pasa con eso? Tienes que empezar A borrar ¿Por qué? Porque humanamente No estás diseñada Para tener cinco mil amigos Vamos a la lógica Psicológica de Facebook Una persona Tiene un averaje De amigos Eres lo que se llama Una figura pública Cinco mil amigos En Facebook Significa que no eres Una persona normal Dos mil Quintos significa Que eres muy popular Y cinco mil Que ya necesitas Un fanpage Entonces Sí, yo tengo un fanpage Realmente Cuando tú tienes Cinco mil amigos Facebook no te deja Admitir más amigos Porque es que psicológicamente Tú no estás diseñada Para Vamos a la plano Cinco mil personas Si tú vas a invitar A todos tus amigos Vas a tener que llenar Un lugar de cinco mil personas Estás hablando de un estadio Entonces, ¿qué hago? ¿Elimino mi página de Facebook Y me quedo con la fanpage? No No, porque ahí está Tu historia Tu pasado Las fotos que has publicado Los comentarios de antes Si te pasa algo Eso no sirve Para 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 investigarte Y saber Quienes son tus círculos Cercanos Los logaritmos Le dan preferencia A la gente Que más te ve O sea Si te vamos a investigar Facebook no Facebook nos va a ayudar Va a leer las personas Que más Hola Mirando tus fotos Exactamente Que más te han dado likes Así podemos descubrir Criminales Y personas que están Asistiendo a nuestros hijos Por eso yo digo Lo del fanpage Porque a una persona común Que no tenga mis conocimientos Se le puede hacer Un poco más difícil Y todavía Con mis conocimientos Yo prefiero tener Una fanpage Que en un momento Digo no Mira este momento No para que mi hijo figure Cierro la fanpage En este momento No me interesa Que nadie esté viendo Fotos de mi hijo Cierro la fanpage La fanpage No está publicada Pero también puedo ir Documentándole fotos Porque al final Hoy en día No utilizamos Álbumes de fotos normal Utilizamos Facebook Entonces no le voy a abrir A mi hijo Un Facebook con clave Porque el Facebook Está hecho para personas Mayores de 13 años Wendy Entonces Ay Se nos acabó el tiempo Lamentablemente Pero aprendimos Un poco de cómo usar Aprendimos un poco De cómo usar Y vamos a continuar La semana siguiente Para el niño O sea Mi espacio mío De mi identidad online Es mío Yo puedo compartir Dos o tres fotos Con mi hijo Pero Ese diario Todos los días Con fotos de mi hijo No Porque entonces Mi hijo no tiene Un espacio de él Voy creándole Un espacio online Que yo pueda tener dominio Y que pueda ver Quien ve la foto de mi hijo Bueno Wendy Pues la semana próxima Tenemos que hablar De que cuando el niño Crea él mismo Su Facebook Que muchos lo están haciendo Y son muchos Los niños que lo tienen Y cómo yo que soy mamá Puedo De una manera No tan controladora Pero sí tenemos que tener Hands up On our child Cómo yo puedo Aún cuando mi hijo Crea su Facebook Tener un poquito De control de eso No Tener casi todo el control Sobre eso Dejarlo a él Que tenga su rienda suelta O a ella Pero yo saber Qué está pasando Pero siempre con tu supervisión Escuchó bien Madre Padre Esté atento Bueno Lamentablemente Se nos ha acabado El tiempo La próxima semana Vamos a hablar De la violencia Psicológica Por supuesto Con nuestra especialista La licenciada También Nos prometió Que viene Para que hagamos Nuestros dibujos Y analizar los dibujos Y Wendy Por supuesto Va a seguir Dándonos consejos De esto del Facebook Yo voy a traer mi tablet Para que ella me analice Mi perfil Porque también vamos a hablar De lo que dice Tu perfil De Facebook Pero eso será La próxima semana Wendy Muchas gracias Por haber estado Con nosotros nuevamente Yo feliz de estar aquí Hasta la próxima Hasta la próxima semana Dios los bendiga Bye Chau Chau